Espero que escuches mi mensaje Quiero que oigas a mi voz Ya te llevaste a mi linda madre Mi pobre tío falleció Mi sobrinita sufrió tanto Te la llevaste sin razón Y ahora sueñas en la puerta De mi cuñado y mi hermanita Ay ladrón, ya ladrón Vete lejos de esta vida Ay ladrón, ya ladrón Suelta las almas este día Ay ladrón, ya ladrón Vete lejos de esta vida Ay ladrón, ya ladrón Suelta las almas este día Música 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 Música